Música 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 Porque, porque, dime por qué te sufres y lloras Porque tú sufres, porque tú lloras Si tú no lo tienes cuando le pides a Dios Y tú le pides la hora Porque tú sufres, porque tú lloras Tú no quieres que estar sufriendo Tú no quieres que estar sufriendo ahora Porque tú sufres, porque tú lloras Música 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 Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Parece mentira, nena, por bodas me he hecho llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.